No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mi misma prohibido rendirme Si te he pensado que puede venir a reírte De este corazón cansado No hay el año que me hiciste Si te he pensado que puede venir a reírte De este corazón cansado No hay el año que me hiciste